buenos días este hoy nosotros amanecimos con un clínica bien fresco bien llovioso este no sé ustedes así que se nos antojó hacer un caldito de res y hoy voy a darles la receta de cómo hacer un caldito de res bueno en mi tierra se llama cocido y en la de mi esposo el tóxico es caldito de res lo primero que hice fue comprar la carnita y luego ponerla ahí con agua con sal ahí tiene que estar entre yo la pongo entre dos a tres horas para que se desangre completamente ahorita ya la voy a poner a coser como pueden ver ya está haciendo las alecitas su proceso así que la vamos a poner a coser para que más tardecito ya quede bien nuestro caldito bueno aquí ya tenemos nuestra carne bien lavada que es aproximadamente como una libra y media no sé cuánto yo pienso como un kilo y poquito en kilos le estamos poniendo la mitad de una cebolla esta porción de ajo que viene siendo como la mitad también de una cabecita de ajo y dos varas de apio ahora le vamos a poner el agua más o menos hasta aquí donde está este botón y lo vamos a poner a coser por unos de dos horas y media a tres va dependiendo como sea su carne tan blandita como le vaya quedando a nosotros nos gusta la carne bastante blandita entonces nos vemos ahorita en unas dos horitas y media ya pusimos nuestra ollita a coser ahí está el agua cuando esté queriendo hervir o empiece a hervir va a empezar a levantar una espuma que no queremos entonces pasamos a retirarse va ok aquí nuestra caldo nuestra carne ya está hirviendo vamos a retirarle todo esto que no quede nada de esto se lo vamos a retirar así con paciencia le vamos retirando y es en este momento en que en donde le bajamos a la llama lo ponemos a fuego medio y también le ponemos sal al gusto yo le pongo poco porque al final vuelvo a rectificar el sabor así que nada más va a hacer un puñito de sap a su gusto y a su preferencia y así ya que le retiremos todo lo ponemos a fuego lento bueno pues aquí ya pasaron las dos horas desde que puse mi caldo vamos a checarlo como vemos como podemos ver está hirviendo mucho pero también vemos que ya se no secó un poquito así que ahora le vamos a poner agua en este caso es agua ya caliente aquí está el agua caliente este muchas veces yo uso mi cafetera como calentadera así que vamos a poner para que siga igual de caliente bueno como ya pasaron nuestras dos horas ahora vamos a probar nuestra carne como pueden ver este ya está poco blanda todavía le falta poquito para mi gusto vamos a probar si le falta un poquito pero entonces ahora vamos a ponerle nuestro así es le falta poquito pero ahora entonces le vamos a poner lo que es la verdura en este caso yo le voy a poner tres elotes dos calabazas o zucchini este estas zanahorias en particular a mí me gusta partir este tomate por la mitad y ponérselo este en el caldo para que vaya agarrando sabor también le vamos a poner dos papas y lo primero que vamos a hacer como a la carnita todavía le falta poquito entonces lo que yo hago es que corto en tres partes el elote y se lo pongo y lo dejo porque es un poquito más duro lo dejo cocinando este pueden ser 15 a 10 minutos ahí va dependiendo lo vamos a ir checando después ponemos la zanahoria y por último ya casi para apagarla pues le vamos a poner lo que es la calabaza y las papas este es así es como yo hago mi caldito de res hay personas que le ponen más verduras o hay veces que les ponen este hasta un chiquito lo que como ustedes gusten pero en este caso lo voy a hacer así muy al estilo sinaloa aquí tenemos ya nuestros celotes partidos nos quedaron más o menos en este pedazo nos están pues más chicos este pero usted lo puede cortar a su preferencia nosotros nos gusta sin pedacitos más grandes ahora se los vamos a poner a nuestro caldito otro que también le vamos a poner en este tiempo va a ser el tomate vamos ya partidito se lo vamos a poner para que para que este tomatito vaya soltando el saborcito verdad y así nuestro caldo empiece a agarrar color también ese color grisecito que se mira ahí está ya está este con el tomate aquí lo vamos a dejar en unos este 15 a 20 minutos lo vamos a ir checando ahorita ok ok aquí ya pasaron más de 20 minutos ya chiquitos ya checamos nuestro elote ya está ya está no está muy blandito ni muy duro pero como le faltan las otras verduras le vamos a poner este las siguientes verduras verdad así es como se ve ahí está ya entonces es momento de retirarle la primer cebolla que le pusimos tenemos que déjenme los encuentro yo creo que ya está aquí está es momento de retirarle esto porque ya vamos a empezar a terminar nuestro caldo tomatito como pueden ver ahí es lo que queremos que se deshaga en el caldo para que vaya agarrando un sabor a rancho a un caldo de pueblo bien bueno ok entonces ahora lo que le vamos a poner en este siguiente paso va a ser van a ser las zanahorias las zanahorias yo se las pongo enteras porque están chiquitas son bebés y se las vamos poniendo enteras aquí vamos a dejarla que se cocinen igual por unos 5-4 minutos primero y después volvemos a tapar ya tenemos aquí listas nuestras calabacitas en trozos no muy grandes ni muy chicos y luego procedemos también con la papita la papita es a lo último bueno pues ya se pasaron entre 2 a 3 minutos las zanahorias ahí andan como están son zanahorias bebés son muy blanditas entonces este hay que ponerle rápido ya lo probé ahorita el caldo está la verdad muy rico también le vamos a poner un poco de enor costilla este así poquito no mucho para que agarre un poquito mejor el sabor esto es nada más como para rectificarlo el saborcito ahora le voy a poner las calabazas las papas y su manojito de cilantro aquí tenemos ya las calabacitas hay que ponérselas fueron una calabacita y media ahí está y ahora le voy a poner las papas las papas fueron dos papas a mi hijo le gustan mucho las papas es por eso de que le puse los papas para que él coma bastante papas y además aquí no le gusta la papita en el caldito verdad yo creo que a todos nos gusta esta es una porción una olla más o menos yo pienso que alcanza bien como para unas cinco personas seis cuando ya estaba como ahorita aquí este como la papa y el y la calabaza es muy blandita se cuece muy rápido y no queremos que nuestras verduras se nos vayan a recocer así que inmediatamente ahorita como ven paró de hervir entonces en cuanto empiece a hervir lo apagamos y ahí le ponemos nuestro nuestro cilantro bueno yo se lo voy a poner ahorita nada más aquí ahí disculpen a veces si no hago buenas tomas pero es que estoy grabando yo sola y entonces pues esa estoy a veces batallando un poquito bueno pues este es nuestro caldito de res espero que les gusten y ojalá que de verdad intenten y se den la oportunidad de hacer una de mis recetas la verdad es que les va a gustar mucho y los invito a suscribirse a mi canal para que tengan más contenido bueno pues ya estamos listos para comer ya llegó el tóxico ya le servía a él ahora voy a emplatar mi plato un tips que les puedo dar es de que piquen cebollita y le pongan al al inicio del plato para que caiga el caldito caliente y eso le va a dar un mejor sabor a su caldito de res vamos a ponerle a su carne su elote sus verduras esto huele bien delicioso está súper rico y a mí no me gusta tanto la zanahoria así que le voy a poner más calabazas y papas y claro el caldito lo acompañamos con una rica salsita también con una limonada bien rica así se ve ya nuestro caldito emplazado así se ve ya nuestro caldito emplazado y y y y